están ahí conectados poderoso el señor la hermosa gloria jesús aleluya ya tarde el malaba el señor que dios le continúe bendiciendo en esta hermosa tarde gloria jesús aleluya que está entrando aquí poderoso el señor hermano nachán benítez poderoso el señor la programación dame de beber poderoso el señor auspiciado por la iglesia my father's house por jesús aleluya por pastorea los pastores y félix y elisabeth gonzález poderoso el señor les saludamos la hermosa vamos a tal de color y jesús aleluya noche ya dios es bueno y es maravilloso yo hoy el malaba el señor me voy a gozar de manera especial aquí verdad hoy vengo acompañado por eso de mi hermano carlos cabral poderoso el señor no sé que dios le ha dado un mensaje bueno para nosotros hoy así que gloria jesús aleluya si está por ahí verdad invita a un amigo a conectarse gloria jesús aleluya enviétale a que se meta ahí en medio de rocu por medio de la aplicación por medio de la emisora la aplicación poderoso del señor y recibe la palabra que dios tiene para nosotros en esta hermosa hora gloria dios aleluya por medio de nuestro hermano carlos verdad aquí y usado hoy para llegar aquí verdad en la gloria del señor os amo poderoso el señor me gozo también gloria a dios aleluya me gozo y al malaba el señor verdad mi familia gloria jesús mi hermana en el día de hoy dios a la niña hermosa poderoso el señor sean al para que el señor gloria jesús aleluya mi control aleluya se manifieste sobre la vida esa vida gloria jesús aleluya poderoso el señor y nos gozamos verdad y voy a vamos a orar verdad para el sal poderoso el señor para que siga moviéndose vaciándose de manera especial hoy tome dominio control gloria jesús aleluya padre santo padre bueno en esta hora venimos ante tu presencia señor te damos gracias señor te damos las glorias te damos la honra a ti señor padre porque sólo tú te la mereces padre señor dios mío en esta hora te pedimos señor que por medio de esta onda radial el señor dios mío o padre tú te glorifique señor que tú llegue a los hogares señor dios mío y el mensaje señor dios mío que el hermano carlos va a exponer padre para tu gloria señor o que tú la estado señor yo sé que tú has de usarle padre yo te pido señor en esta hora que tú haces señor dios mío ese carbón servido sobre sus labios señor que tú te manifieste sobre él o señor dios mío y él pueda soltar todo señor dios mío lo que tú has dado para en esta hora señor para nosotros padre glorificate manifiestate señor llega a la vida señor al amigo señor al hermano padre al que está descarriado señor que está débil señor glorificate y manifiestate sobre ellos también padre en el nombre poderoso de jesús señor te damos la gloria y te daremos la honra solo a ti señor gracias padre que lindo poderoso el señor verdad y antes de pasarle el hermano carlos verdad el pueda poderoso el señor verdad voy a dejar con esta palabra poderoso el señor se encuentra en hebreos poderoso el señor capítulo 11 gloria a dios aleluya la palabra se lee en el nombre del padre el hijo del espíritu santo hebreos 11 gloria a dios dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonios buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella que lindo gracias señor que linda esa palabra poderoso el señor la fe la certeza de la convicción de lo que no se ve aleluya así que verdad voy a ir dejando por ahí con hermano carlos para que gloria a jesús aleluya a dios nos continúe hablando ministrando y él pueda soltar todo gloria a jesús aleluya en esta hermosa tarde y anoche gloria a dios aleluya que lindo mi alma alabar señor gloria al señor aleluya te damos gracias espíritu santo por darnos la oportunidad de estar aquí en este altar radiar aleluya damos gracias a dios primeramente a nuestros pastores le mandamos un saludito al pastor félix gonzález la pastora elisabeth gonzález mandamos un saludo al pastor por méndez mandamos un saludito a mi querida esposa que no está viendo vía transmisión facebook aleluya y le queremos mandar un saludo también a todas esas radio escucha que en este día está escuchando por la radio radio postreros tiempos donde el espíritu santo estará hablando a través de la palabra del señor damos gloria a dios por eso verdad así que sin más preámbulos vamos a ir directamente a la palabra de dios y antes de ir a la palabra siempre acostumbro a orar padre te doy gracias en esta hora porque tuyo es el reino porque tuyo es el poder y la gloria por siempre señor por los siglos de los siglos estamos aquí señor en este altar radiar padre amado te pedimos señor de una manera señor dios mío padre amado humildemente te pedimos señor mi dios te rogamos en esta hora espíritu santo que toda radio escucha señor que está señor prestando oído al sonido de mi voz padre amado te ruego dios te pido señor que a través de estas ondas radiales señor tu palabra señor sea ministrada señor padre amado sin elevadura padre amado señor sin elevarla señor padre amado dada tal como está señor en tu palabra mi dios padre eterno yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra pero te ruego mi dios padre amado que tu sanes que tu salves dios mío que los enfermos sean sanados que los demonios que los endemoniados sean libertados padre amado señor que todo aquel que esté escuchando tu palabra mi dios padre amado que tu hagas un milagro de manera especial en el nombre de jesús de nazaret por tu palabra mi dios así lo creemos en el nombre de jesús amén y amén vamos rapidito a la palabra de dios estaremos predicando en el libro de los corintios vamos a estar predicando en el libro de los corintios vamos a aprender vamos a escuchar la poderosa voz de dios a través de la palabra a través de la guianza que nos guía a través de su palabra el apóstol pablo hablándole a la iglesia de los corintios aleluya perdón gloria a dios esta palabra se encuentra en segunda de corintios capítulo 10 segunda de corintios capítulo 10 y quiero empezar desde el versículo 1 pero donde nos vamos a centralizar es en el versículo 4 pero vamos a leer la palabra desde el versículo 1 amén padre gracias tu palabra es leída en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así la palabra del señor yo pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de cristo yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osodía con con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne dice el versículo 3 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne aquí está el versículo donde quiero centralizarme dice el versículo 4 escuche bien dice porque las armas de vuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas padre gracias por tu palabra señor he orado ya señor por tu palabra son benditas señor y eficaz son como espada de doble filo señor que traspasa para allá y traspasa para acá señor haz como tú quieras hacer en el día de hoy en el nombre de Jesús amén y amén aleluya vamos a estar predicando esta palabra del señor y mientras estaba escudriñando esta palabra y meditando en ella mientras le preguntaba al espíritu santo tenía en mi cabeza en mi mente unos cuantos mensajes pero anoche en la madrugada le preguntaba al señor y dice señor padre que voy a llevarle a tu pueblo y tenía tantos mensajes que me venían a la mente tantos mensajes tantas cosas pero pude discernir por el espíritu perdón de que este era el mensaje que el señor quería que yo trayera hoy en día le voy a explicar por qué antes de entrar en la palabra del señor que va a concordar con todo lo que vamos a hablar en esta mañana cuando me despierto que el señor me da la oportunidad de abrir mis ojos llevo al hijo mío al daycare y cuando llevo el hijo mío al daycare llego a la casa y estoy ahí haciendo unas cuantas cosas y luego me fui y me arrescote un poco porque me dormí un poco tarde en el día de ayer y cuando estoy ahí que me agarra un poquito el sueño entre hermano en un sueño tan profundo pero tan profundo que yo verdaderamente yo no sabía si me iba a parar de esa cama y cuando estoy en ese sueño tan profundo que despierto como aproximadamente me arrescote como a las nueve y me desperté como a las diez de la mañana inmediatamente yo y mi esposa entramos en una conversación y cuando entramos en aquella conversación me doy de cuenta y recuerdo que mientras dormía tuve un sueño tuve una revelación de parte del Señor hermano Neche y cuando tuve esta revelación que estábamos hablando algo yo y mi esposa y me vino a la mente así rápido porque cuando me desperté me desperté con mi mente totalmente en blanco y me vino a la mente eso por lo que estábamos hablando y le digo yo inmediatamente a mi esposa óyeme verdad son Dios mío yo tuve un sueño y el sueño que tuve hermano Nachán amado hermano que me escucha fue algo terrible fue algo óigame que nada más de hablarlo aún no le da hasta grima hermano pero que bueno es Dios que Dios no da la autoridad y no da la victoria en todo momento a Dios la gloria y mientras estoy teniendo el sueño hermano Neche un personaje no estaba como en forma de espíritu estaba en cuerpo manifestado en cuerpo era este personaje así brusco alto fuerte la boca era tan grande que si si usted me pudiera ver lo que están escuchando por la radio este era desde la narina desde aquí arriba desde la nariz hasta aquí abajo y la boca se le abría así en dos y tenía muchos dientitos y era algo ese personaje era tan feo y tan terrible ese personaje se aparece como que si tuviese autoridad y ese personaje se me apareció para hacerme la guerra se me plantó ahí como quien dice para que yo no avanzase por el camino que yo tenía que caminar y cuando veo este personaje inmediatamente lo que agarro es en el sueño y me embojoto con este sueño eso es en el lenguaje dominicano me hizo un revolú hicimos un revolú hermano ese personaje y mi persona en el sueño y cuando me estaba ahí que estábamos peleando era una pelea que él me quería destruir y yo lo reprendí en el nombre de Jesús y cada vez que llamaba el nombre de Jesús el demonio ese espíritu malvado caía al piso y caía al piso y caía cada día más cada vez más caía sin fuerzas alabado sea el nombre de Jesús este espíritu hermano me estaba confrontando y mientras estaba leyendo esta palabra pura discernir por el espíritu de que hay espíritus que le están haciendo la guerra a la iglesia hay espíritus infernales espíritus de las tinieblas espíritus antagónicos espíritus directamente mandado por Satanás que el Señor lo reprenda que le está haciendo la guerra hoy más que nunca a la iglesia la iglesia hoy más que nunca está siendo vituperada la iglesia hoy más que nunca está siendo sacudida la iglesia hoy más que nunca muchos de nosotros los hermanos en Cristo el cuerpo de Cristo está siendo atacado por regiones celestes por principados por demonios no están haciendo la guerra fuerte para que nosotros tiremos la toalla para que nosotros nos rindamos para que nosotros le digamos que no al propósito de Dios para que nosotros no vayamos al mandato que Dios no ha enviado esos demonios el Señor los reprenda están atacando la cabeza más que nunca más fuerte están atacando mucho a los líderes a los pastores de las congregaciones le están tirando para volarle el fecuezo para volarle la cabeza pero gloria a Dios por aquellos ministros que están en el espíritu que se mantienen orando que se mantienen ayunando que se mantienen buscando la presencia del Señor que han podido mantenerse firmes que han podido pelear esta batalla que no se han rendido que no han doblado sus rodillas ante bajales y esto hermano lo estamos viendo hoy en día más que nunca a lo mejor usted se preguntará pero es que el reino de las tinieblas siempre ha tirado claro que sí que siempre ha tirado pero recuérdese algo que en aquel entonces en aquel entonces y hoy en día hoy en día estamos más cerca de que Cristo venga que anteriormente porque ya han pasado los tiempos han pasado los años y según han pasado los tiempos y los años la palabra se ha cumplido al pie de la letra se está cumpliendo cada día más la palabra del Señor hermano y en cualquier momento en cualquier segundo escuche bien en cualquier momento en cualquier segundo aquí se va a armar algo hermano tenemos que estar preparados la iglesia tiene que estar preparada la iglesia más que nunca tiene que orar tiene que ayunar tienes que buscar de Dios cuando yo estaba leyendo esta palabra cuando yo estaba recibiendo de parte de Dios esto el Espíritu Santo me estremecía el Espíritu Santo me sacudía ¿por qué? porque lo he estado viviendo en carne propia donde principados y demonios se han querido rebelar contra mi vida y yo estoy seguro que yo no he sido la excepción yo estoy seguro que hay muchos hermanos allí que me están escuchando que están pasando por la misma situación que se sienten que ya no tienen fuerza que se siente como que quieren abandonar porque se está apretando la situación pero déjame decirte que Dios te trae una palabra guerrero del Señor no te rindas no te des por vencido guerrero porque yo te he dado las herramientas para que tú puedas vencer a los demonios yo te he dado las herramientas para que tú puedas atar a maceta la bacanda para que tú puedas reprender esos espíritus inmundos ellos no tienen ni poder ni autoridad sobre ti oh padre Dios te dio el poder Dios te dio la autoridad sobre aquellos demonios sobre aquellos principados sobre aquellos huestes de demardades para que tú venzas al enemigo escuche bien ya Satanás está derrotado hace más de dos mil años atrás pero no quiere decir hermano que nosotros no vamos a tener luchas ni guerras ni batallas la Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo porque muchos a veces quieren agarrarse y decir que porque ya Cristo venció a Satanás que como que Satanás no, no va a ser la guerra eso es mentira claro que sí que no va a ser la guerra porque nuestra lucha no es contra contra carne ni sangre sino contra principados y huestes de maldad en las regiones celestes y quiero decirte algo hermano amigo tú que me estás escuchando Dios te dio las herramientas para que puedas vencer y la puedas pelear de la manera correcta segunda de Corintios 10 versículo 4 porque las armas de vuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza toda fortaleza que se quiere levantar en contra de tus hijos toda fortaleza que se quiere levantar en contra de tu familia toda fortaleza que se quiere levantar en contra de tu matrimonio toda fortaleza que se quiere levantar en contra de tu ministerio toda fortaleza que se quiere levantar en contra de los tuyos Dios te dice en esta hora las armas de vuestra milicia No son carnales, sino espirituales Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza Usted sabe algo, Zambalá, Tobía y todos los árabes Son demonios, son espíritus que operan dentro del cuerpo Dentro de la iglesia Que tienen hoy en día, hoy en día ese espíritu se mueve muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte se mueve ese espíritu dentro de las congregaciones Ese espíritu quiere dividir, ese espíritu quiere traer división Ese espíritu quiere traer separamiento Ese espíritu quiere poner a los hermanos, a los ministros A pelear, a discutir, a una envidia, a una contienda, a celos Nos quiere llevar a muchas cosas que no son de Dios Que son cosas de la carne, que son cosas enviadas por esos espíritus inmundos Cosas que no quieren entretener, cosas que no quieren detener Hacia el propósito de Dios en nuestra vida Y esto era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de los corintios Porque habían pareces, según estábamos leyendo Habían pareces unos cuantos hermanos Que mientras él estaba y mientras no estaba eran diferentes O hablaban diferente hacia su persona Y Pablo le hablaba con corrección Y le advertía y le decía Yo soy como quien dice en pocas palabras Yo soy el mismo cuando estoy ausente Pero también puedo ser el mismo cuando estoy presente Glorioso, gloria a Dios Alabado sea el Señor Muchos pensaban que Pablo operaba en la carne Muchos pensaban que Pablo militaba en la carne Pero Pablo se lo dejó saber muy claro Y le dijo Las armas de vuestras milicias Le habló y no solamente refiriéndose a él Sino también al pueblo que él estaba corrigiendo Y le dijo Las armas de vuestras Oiga bien la palabra Vuestras Milicias Son poderosas en Dios para la destrucción De toda fortaleza En pocas palabras le estaba queriendo decir Aquellos hermanos Y le estaba queriendo decirle a la iglesia De que usted Tiene el poder Para no dejarse usar de parte De Zambalá y Tobía De esos espíritus Que se le entran a las personas De esos espíritus Que quieren usar a los hermanos Pero recuerda una palabra Que está establecida en la Biblia Nuestra lucha No es con carne Nuestra lucha No es Con carne Ni sangre Nuestra lucha Son con hueste de demardades La palabra muy claro Lo deja Por escrito Y lo habla Y le advierte Y nos advierte a nosotros A la iglesia Para que estemos atentos Para que sepamos discernir Cuando las cosas están saliéndose de la mano Yo soy testigo De que Dios nunca Hermano Nachán Le va a dar un mensaje A uno Que uno no lo haya vivido En carne propia Poderoso Porque todo lo que uno Vaya a predicar Uno tiene que vivirlo Hay que vivir Lo que uno Predica Para usted Poderlo predicar Con la unción Con el poder De parte de Dios Con la sabiduría Para saber Desenmascarar Esos espíritus Que operan Dentro de la iglesia Y Dios Le está diciendo A la iglesia En mi corazón Estaba a traer Un mensaje Evangelístico Y este fue el mensaje Que el Señor Puso En mi corazón Porque este Este mensaje Yo sé que va a ministrar A muchos De los que están Escuchando Yo sé que este mensaje Va a tocar el corazón De los oyentes Yo sé que este mensaje Va a ministrar Las vidas De aquellos que están Escuchando esta palabra Escucha bien Tú que estás En tu congregación Tienes Que aprender A estar atento En el espíritu Porque si no estás Atento en el espíritu Cualquier cosa Que se hable Cualquier cosa Que se diga Lo vas A malinterpretar El espíritu De Zambalat Y Tobía Te puede confundir Puedes pensar Que te están Zumbando Un mensaje Que te están Dando unos palos Desde el altar Pueden Malinterpretar Lo que Dios Mismo Quiere ministrarte Y quiere quebrantar Tu vida Puede malinterpretar Muchas cosas Iglesia Ten mucho cuidado No te dejes Engañar Por estos espíritus No te dejes Desenfocar De lo que Dios Tiene para ti Y para tu familia Dentro de la congregación En la que tú Te estás Congregando Honra A los líderes Honra A tus pastores Sé obediente No sea Desobediente Honralos Sométete A ellos Porque si no Te sometes A la autoridad Que Dios Puso Frente a ti No me digas Que te puedes Someter A lo que Dios Te está diciendo A lo que Dios Te está hablando Porque Como podemos Decir Que amamos A Dios Si a nuestros Hermanos Que lo estamos Viendo No lo amamos Si a nuestros Hermanos Que lo estamos Viendo Podemos decir Cualquier cosa Que no es De una edificación Para el pueblo De Dios Iglesia Tú que me estás Escuchando En esta hora Escucha bien Lo que está Hablando El Espíritu Santo De Dios Ora Busca De Dios Pídele Al Espíritu Santo Que te muestre Que es Lo que te está Desenfocando Del propósito De Dios Que que es Lo que te está Deviando Del propósito De Dios En tu vida No permitas Que nada Ni nadie Te desenfoque De lo que Dios Quiere hacer En tu vida Usted sabe Una cosa Ahora entiendo El hermano Nachán Cuando Jesús Habló Y dijo Que nosotros Teníamos Que amar A nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos Y te voy A explicar Por qué Por qué Lo entendí Porque Si nosotros No nos Amamos A nosotros Mismos Y nosotros A veces Nos confundimos En qué Es lo que Dios No está Hablando En que Nosotros Tenemos Que amarnos Y oye En qué Es lo que Dios Dice En su Palabra Que nosotros Tenemos Que amarnos Tú Te amas Es Si tú Cuidas El templo Del Espíritu Santo Tú Te amas Es Si tú Tienes Una comunión Con el Espíritu Santo Tú Te amas Es Si tú Estás Buscando De la presencia De Dios Como tienes Que buscar Entonces Si tú Logras Amarte De esa Manera Entonces Tú Vas a poder Amar A tu Prójimo Porque Verdaderamente Que ¿Quién Es amor? Dios Dios Es amor Y si nosotros No intimidamos Con el Padre Ahí es que Viene la Palabra Ama a tu Prójimo Como a ti Mismo Así como Tú estás Buscando Al Padre Así como Tú Te estás Tratando De cuidar Tu salvación Estás Tratando De obedecer Al Padre Asimismo Tú tienes Que amar A tu Prójimo A tu Hermano Tratar De cuidarlo De cuidar Su esparda De hablar Con ellos Expresarte Decir Lo que tienes En el corazón Y sacar Toda raíz De amargura Sacar Toda espina Que tú Tengas En el corazón No importa Oye Escucha bien No importa Si cuando tú Te estés Expresando La persona Quiera recibirlo O no Tú estás Haciendo Lo que el Espíritu Santo Te está Mandando Hacer Tú Estás Siendo Obediente A lo que Dios Te está Diciendo Que haga Lo demás El Espíritu Santo De Dios Se encargará De hacer En las Personas El Espíritu Santo De Dios Se encargará De cambiar El corazón De las Personas El mismo Espíritu Santo Que te cambió Que te transformó Que te quitó Tus malas mañas Que te quitó Tu manera De pensar Que te quitó De la manera En que tú Pensabas De la manera En que tú Hablabas De la manera En que tú Te dirigías De la manera En que Óyeme En muchas Cosas En tu Vida Ese Mismo Espíritu Santo Que te Redargulló Y te dijo Hijo Mío Te estoy Llamando Te estoy Buscando Venga Mis Caminos Ese Mismo Espíritu Santo Que te Redargulló Ese Es El mismo Que va A redargullir A tu Hermano Que te Está Haciendo La Guerra Es El mismo Espíritu Santo Que le Va Dejar Saber A tu Hermano Basta Ya No Contiendas Más Con tu Prójimo Basta Ya Ámalo Como a Ti Mismo En pocas Palabras El mismo Espíritu Santo Se encargará De dejarle Saber Tienes Que amarte Para poder Amar A los Demás El Mismo Espíritu Santo Se encargará De hacer La obra En los Demás El Espíritu Santo De Dios Se encargará De hacer La obra En el Templo En la Iglesia En los Pensamientos Que tú Tienes Para la Obra Del Señor Todo El Espíritu Santo Se encargará De hacerlo Por eso La palabra Del Señor Dice Buscad El Reino De Dios Y su Justicia Y lo Demás Vendrá Por Añadidura Si nosotros Nos Concentramos Y nos Olvidamos De nosotros Mismos Y nos Despegamos De lo Que nosotros Queremos Y nos Enfocamos En querer Agradar A Dios En querer Buscar A Dios Para Agradarle Para Buscar Su Presencia Para Estar Más Cerca De Él 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 Encargará De Añadir Todo Lo Que Tú Necesitas Porque La misma Palabra Lo deja Saber Que ya Él Lo Sabe De Antemano Él Sabe Lo Que tú Estás Atravesando Él Sabe Lo Que tú Estás Pasando Iglesia Él Lo Sabe Él Lo Sabe Todo La palabra Dice Amado Hermano Que El Ojo De Jehová Talaya Toda La Tierra No Hay Nada En La Tierra En La Fas De La Tierra En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra Que Se Le Escape A Nuestro Dios Dios Lo Sabe Todo Él Sabe Tus Pensamientos Él Sabe Cuando Tú Sufres Él Sabe Cuando Tú Lloras Él Sabe Cuando Tú Quieres Tirar La Por Vencido Él Sabe Todo Eso Y Por La Razón En La Cual Tú No Has Podido Tirar La Toalla Es Porque El Mismo Espíritu Santo No Te Ha Dejado Es Porque El Mismo Espíritu Santo Ha Estado Redargullendo Te Iglesia Y Te Ha Estado Diciendo No No Vuelvas Atrás No De Un Paso Atrás Hijo Mío No Vuelvas Allá De Donde Yo Te Saqué No Vuelvas Allá A La Pudredumbre No Vuelvas Al Lodo Cenagoso No Vuelvas Al Vómito Hoy En Día El Manonachan La Guerra Es Muy Fuerte Porque Se Ha Desatado En El Mundo Hay Hay Perdida Hermano Mire Por eso Que Yo Creo 100% De Que Nosotros Estamos En El Tiempo De Sodomigomorra En Los Tiempos De Sodomigomorra Nosotros Estamos Donde Ya No Hay Amor En El Corazón De La Gente A La Gente Ya No Le Importa Nada La Gente No Le Importa Absolutamente Nada La Gente No Padece La Gente No Siente A La Gente Y Se Le Sale Por El Otro Oído Porque Porque Están Más Interesados En Los Deseos De La Carne Están Más Interesados En Los Deseos Del Mundo Están Más Interesados En Que Yo Quiero Verme Más Bonito Que Tú Están Más Interesado En Que Yo Quiero Ponerme Los Tenis Más Caros Que Tú Están Más Interesado En Que Yo Quiero Ponerme La Prenda Que Sea Más Cara Que La Tuya Están Más Interesado En Que Yo Quiero Ir A Aquella Dicoteca Y Quiero Poner Una Botella De Romo Encima De La Mesa Para Estar En La Pámpara Para Estar En El Teteo Como Dicen Allá En Santo Domingo Eso quiere Decir En El Jangueo En El Nebuleo Y Todo Lo Feo Ya Eso Es lo Que Está Brindando Satanás Al Mundo Eso Es lo Que Está Brindando Satanás Al Mundo Y Aún Así Quiere Presentárselo En Bandeja A La Iglesia Para Que La Iglesia Retorne Su Mirada Atrás Pero Ten Cuenta Para Que No No Pase Como Le Pasó A La Mujer De Lob Cuando Estaba Saliendo De La Ciudad De Sodomigo Morra Que Mientras Ella Salía Antes De Que Ella Y Ellos Saliesen De La Tierra Le Arvirtieron Y Le Dijeron No Miren Atrás Y Lo Primero Que Hizo Esta Joven Lo Primero Que Hizo Esta Mujer Fue Mirar Hacia Atrás Fue Retornar La Mirada Atrás Y La Palabra Dice Claramente Que Se Convirtió En Una Estactua De Sal En Pocas Palabras Cuando Miramos Atrás Nos Frisamos Cuando Miramos Atrás No No Detenemos Cuando Miramos Atrás A Mirar Al Mundo El Mundo Hace Que Nuestra Vida Espiritual Se Frise El Mundo Hace Que Nuestra Vida Espiritual Se Detenga El Mundo Hace Que El Propósito De Dios Que Dios Tiene En Ti Que Nosotros Mismos Lo Detengamos El Mundo Está Llamando Al Ser Humano Es Para Detener Lo Que Dios Ya Tiene Planificado Para Ti Desde Antes Desde La Fundación Del Mundo Desde Antes De Que Tú Ya Higas Sido Formado Dios Te Conoce Desde El Vientre De Tu Madre Dios Te Conoce Él Sabe Para Que Tú Das Él Nunca Va A Poner Una Carga En Ti Que Tú No Puedas Sobrellevarla Él Nunca Va A Poner Una Carga En Ti Que Tú No Puedas Sobrellevarla Dios Te Bendiga Tía Te Amo Y Te Quiero Mucho Él Nunca Te Va A Poner Una Carga En Ti Que Tú No Puedas Sobrellevar Dios Sabe La Biblia Dice Que Él Le Da Esas Batallas Y Esas Guerras A Sus Mejores Soldados Y Si Tú Estás Pasando Por Lo Que Tú Estás Atravesando Es Porque Tú Eres Uno De Los Mejores Soldados De Cristo Es Porque Tú Tienes Las Herramientas Necesarias Para Para Vencer A Todo Principado A Toda Fortaleza Que Se Te Está Enfrentando Que Se Está Poniendo Que Se Te Está Poniendo De Frente A Aquel Goliat Que Te Quiere Destruir Pero Déjame Decirte Una Cosa Por Más Pequeño Que Tú Te Consideres Por Más Pequeñito Que Tú Seas En Las Manos Del Señor Dios Te Entregará La Onda Dios Te Entregará La Onda Dios Te Entregará La Piedra Que Tú Tienes Que Usar El Arma Que Tú Tienes Que Usar Para Destruir A Tu Goliat Para Destruir Aquella Fortaleza Que Te Está Haciendo El Frente Dios Te Ha Entregado Aquella Arma Y Esa Arma Es La Búsqueda Con Dios La Intimidad Con Dios El Sometimiento A Él La Obediencia A Él Ante Todo Ante Todas Las Cosas Tenemos Que Aprender A Ser Obediente A Dios A Obedecer La Voz De Dios A Obedecer Perdón La Palabra Del Señor Aleluya Y en Este Día Y en Esta Hora Amado Amigo Tú Que Me Escuchas El Espíritu Santo De Dios Está Hablando Contigo Y Él Te Está Amonestando Y Te Está Inquietando Y Te Está Diciendo En Esta Hora Hijo Mío No Te Rindas Hijo Mío No Te Rindas No Te Rindas Hijo Mío Porque Ya Falta Poco No Te Detengas No Te Detengas Hijo Mío Porque Ya Farta Poco Esfuérzate Esfuérzate Y Sé Valiente Esfuérzate Y Sé Valiente Ay Santo Mi Alma Te Alaba Papá Siento Por El Espíritu Que Esta Palabra Le Está Ministrando A Alguien Esfuérzate No Te Detengas Corre Esta Carrera No Te No Te Detengas No Te Detengas No Te Detengas No Te Des Por Vencido No Te Des Por Vencida Sigue Peleando Sigue Batallando Sigue Orando Sigue Buscando Que Dios Te Dará La Victoria No Te Detengas No Te Detengas Pueblo De Dios No Te Detengas Que Ya Farta Poco Ya Farta Poco No Te Detengas Pueblo No Te Detengas Iglesia Escucha Tengas Iglesia El Enemigo Va A Reciar Con Todo Lo Que Tiene Pero No Te Puede Estar Por Vencido No Te Puede Estar Por Vencido El Enemigo Quiere Verte Cabis Bajo El Enemigo Quiere Verte Derrotado El Enemigo Quiere Verte Abatido El Enemigo Quiere Verte Te Quiere Quitar La Esperanza Quiere Robarte La Fe Pero Oye Lo Que Te Dice El Señor Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción De Lo Que No Se Ve Aunque Tú No Lo Estés Viendo Sigue Creyendo Iglesia Aunque Tú Creyéndole Al Señor Que Él Te Dará La Fuerza Él Te Levantará Él Te Dará Fuerza Él Te Levanta Él Te Restaura Él Te Levanta Él Te Restaura Cristo Vive Hermano Cristo Te Dará Fuerza Para Que Tú Puedas Seguir Peleando No Te Detengas No Te Des Por Vencido No Te Detengas Hermano No Te Detengas Iglesia No Te Detengas Iglesia No Te Detengas Pelea Pelea Sigue Peleando Tú Tienes La Arma En Tus Manos Tú Tienes La Arma En Tus Manos No Te Detengas Tú Tienes La Palabra Tú Tienes La Guianza Tú Tienes El GPS Que Te Puede Guiar Hay Aquí Es Que Está La Respuesta Hacia Tus Problemas En La Palabra De Dios Aquí Es Que Está En La Palabra La Solución A Tus Problemas Aleluya Amado Hermano Mire lo que dice La palabra En el Salmo 28 En el Capítulo 7 En el Perdón El Salmo Capítulo 28 Verso 7 Y Verso 8 Dice Así El Señor Es Mi Fuerza Y Mi Escudo En el Confía Mi Corazón Y Soy Socorrido Por Tanto Mi Corazón Se Regocija Y Le Daré Gracia Con Mi Cántico Al Señor Es La Fuerza El Señor Perdón Es La Fuerza De Su Pueblo Escucha Pueblo El Señor Te lo Está Hablando En la Palabra El Señor Es La Fuerza De Su Pueblo Y Él Es La Defensa Salvadora De Su Ungido Guau Que Palabra Él Es La Defensa Salvadora De Su Ungido Escucha Bien Ungido Tú Que Estás Escuchando Palabra De Dios Él Es Tu Defensa Él Es La Defensa Tuya Salvadora Él Es Que Va A Pelear Por Ti Él Es Que Va A Ser Por Ti No Te Afanes No Te Preocupes Abba Sanda Aquí Abba Depósitalo En Las Manos Del Señor Y Él Hará Depósitalo En Las Manos De Jehová Y Él Hará Amado Hermano Oh Santo Tú Eres Padre Mira Lo Que Dice La Palabra En Génesis 15 Versículo 1 Después De Estas Cosas La Palabra Del Señor Vino Abraham En Visión Diciendo Escuche Bien Del Nuevo La Palabra De Dios Hablándonos No Temas Abraham Yo Soy Un Escudo Para Ti Tu Recompensa Abba Tu Recompensa Será Grande Yo Tengo Que Leer Este Versículo Del Nuevo Después De Estas Cosas La Palabra Del Señor Vino Abraham En Visión Diciendo Esta Misma Palabra Que Le Fue En Visión Revelada Abraham Te Está Siendo Revelada Hoy A Las Siete Y Cincuenta Y Dos De La Tarde Así Te Está Hablando El Señor No Temas Abraham En Pocas Palabras No Temas Ungido No Temas Siervo Mío Yo Soy Un Escudo Para Ti Tu Recompensa Será Grande Escuche Bien Tu Recompensa Será Grande Pero Quiero Y Necesito Aclararte Algo De Que Tu Recompensa No Será Aquí En La Tierra Tu Recompensa Será Ya En El Cielo Ahí Será Tu Recompensa No No Te Afanes De Que Te Pueda Recompensar El Señor Aquí En La Tierra Tranquilo Solamente Preocúpate Por Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Y Él Se Encargará De Lo Demás Mira Hermano Lo Que Dice El Salmo Capítulo 3 Versículo 3 Más Tú Oh Señor Eres Escudo En Derredor Mío Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Oh Qué Lindo Es El Señor Más Tú Oh Señor Eres Escudo En Derredor Mío Mi Gloria Y El Que Levanta Mi Cabeza Oh Alabado Sea Dios Oh Padre Iglesia Él Es Tu Escudo Alrededor Tuyo Él Tiene Un Cerco Él Tiene Un Vallado Alrededor Tuyo Sabes Algo Por eso Tú no Te has Dado Ni Cuenta De Las Veces Que El Señor Te Ha Librado De La Muerte De Las Veces Que El Señor Te Ha Librado De Accidentes De Las Veces Que El Señor Ha Librado A Tus Hijos De Las Veces Que El Señor Te Ha Guardado De Las Veces Que Tú Ha Ido Caminando Y El Señor Te Ha Guardado De Argo Que Te Pueda Pasar El Señor Es Tu Escudo El Señor Cuida De Los Suyos Mira Lo Que Dice La Palabra Ya Estamos Casi Culminando Mire Lo Que Dice La Palabra En El Sarmo Capítulo 7 Versículo 10 Mi Escudo Está En Dios Que Salva Los Rectos De O Muy Avanzada Y El Día Está Cerca Por Tanto Desechamos Las Obras De Las Tinieblas Y Visitamos Con Las Armas De Luz Andemos Decentemente Como De Día No En Orgía Y Borrachera No En Promis Ciudad Sexual Y Lujuria Ni En Pleitos Ni Envidias Antes Bien Vestidos Del Señor Jesucristo Y No Penséis En Proveer Para Las Lujurias De La Carne Alabado Sea Dios Aleluya Ahora Quiero Hablar Con Aquel Pueblo Con Aquellos Que No Tienen A Dios En Su Corazón Brevemente Quiero Que Sepas De Que Hay Alguien Hay Una Persona Que Se Llama Jesús Y La Persona De Jesús Jesús Mismo Te Ama Jesús Mismo Quiere Transformar Tu Vida Jesús Quiere Cambiar Tus Lamentos En Bailes El Señor Está Tocando A la Puerta Si Tú Le Abres Él Entrará Y Cenará Contigo Pero Tiene Que Estar Dispuesto A Abrirle La Puerta De Tu Corazón A Jesús El Señor Quiere Cambiar Tus Lamentos En Baile No Quiere Decir De Que Cuando Tú Le Abras El Corazón A Dios Y Confieses Al Señor Como Tu Único Y Suficiente Salvador Todo Será Color De Rosa Porque Si Te Digo Que Será Color De Rosa Te Estoy Hablando Mentiras No Será Color De Rosa Pero Si Hay Algo Seguro Si Hay Algo Que Te Garantizo De Que Nunca Más Estar Solo De Siempre Él Caminará A Tu Lado De Que El Espíritu Santo Te Guiará Hacia Toda Verdad Y Hacia Toda Justicia Y Que A través De Jesús Vamos A Alcanzar La Salvación Y La Vida Eterna Así Que Tú Que Estás Ahí Escuchándome Si Quieres Aceptar Al Señor Como Tu Único Y Suficiente Salvador Repite Conmigo Brevemente Di Padre Vengo Ante Ti En Esta Hora Reconociendo Dios De Que Soy Un Pecador Reconozco Dios Que He Pecado Contra El Cielo Y La Tierra Contra El Cielo Y La Tierra He Pecado Te Te Pido Señor Que Me Perdones Te Pido Que Borres Mis Maldades Que Borres Mis Rebeliones Señor Inscribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borres Jamás Acéptame En Tu Presencia Y Yo Te Acepto Como Mi Único Y Suficiente Salvador Gracias Padre Te Doy Porque Sé Que Me Has Perdonado Y Si Hiciste Esta Oración Quiero Decirte Que Cristo Te Ama Ya Cristo Mora En Ti Y Que Cristo Te Ha Salvado Y Hay Fiesta En Los Cielos Así Que Amado Hermano Hasta Aquí Mi Parte Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Y Que La Paz Del Señor Sea Contigo Y Con Los Tuyos En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Nuestro Hermano Nachán Con Nosotros Gloria Dios Aleluya Poderosa Palabra Mi Alma Alaba Al Señor Verdad Tuvimos Aquí Con El Hermano Carlos Cabral Poderoso El Señor Gracias Padre Angelista De La Iglesia Poderoso El Señor Y Dios La Usado De Manera Especial Le Damos La Gracias a Cada Uno Los Que Nos Permitieron Entrar A su Hogar Poderoso El Señor Así Que Este Su Hermano Nachán Benite Poderoso El Señor Estuve Con 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 Carlos Cabral Para La Gloria del Señor Y Le damos Gracias Cada Uno Y Le damos Gracias al Señor Por Permitirnos Llegar Y Estar Aquí En Su Presencia En Este Altar Radial Así Glorios Aleluya Los Dejo Glorios Aleluya Hasta La Próxima El Otro Jueves Así Que Poderoso El Señor Yo Les Bendiga